Vea tanto, me dijo Nitro, mientras Pudoroso bajaba las pestañas y me autografiaba un billete de un dólar que él había pagado a seis mil mangores de debajo. Dice, nosotros a Tato le pasamos el rastrillo al país, lo dejamos sin un mango, no queda un austral ni para remedio, no se emite, la gente no tiene guita para comprar los dólares, el dólar baja. Digo, esperen a ver si entendí bien, ustedes con los impuestos a las tarifas, los tarifazos guadañan todas las bocas, la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero el ministro dijo, escuchen una cosa, la gente está más seca que galletas de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfis, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pinchas, ni peinas, ni peinetas, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato, me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica, a nosotros, que nos importa, en la macroeconomía, Tato, créanme que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre, lo van a desfigurar más todavía, no, Tato, no. Lo único que nosotros les pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana, ya sé, para que mañana podamos tener la argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos tengan mañana, hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita. Ministro, escúcheme, desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse nada del futuro. El lema nacional siempre ha sido jódanse hoy para disfrutar mañana. Y uno pone el hombro, pero el futuro por definición se pianta y jamás lo puede alcanzar. El futuro, es el futuro, me contestó el ministro poniendo cara como diciendo, hoy no te diste cuenta, salame. Escúcheme, señor ministro, ¿por qué? ¿Qué tal si pensando en todos los tipos que ya tienen más de 45 pirulos y se pasaron la vida bailando con la mafia, no le cambiamos un poco la consigna? Por ejemplo, sacrifíquense ayer y la reventamos hoy. No, Tato, no. Hoy no se puede, hoy estamos fundidos, no tenemos un mango ni para comprar una estampita. Pero vea, ministro, ese verso de que hoy no tenemos un mango ni para comprar una estampita, la escuché con todos los gobiernos, con todos los ministros. ¿Por qué siempre tenemos que estar fundidos hoy? ¿Por qué siempre tenemos que jugarla hoy? ¿Por qué siempre, Tato, no sé? Pero hoy, que yo soy ministro, es así. Pero escúchame, le dije, subiéndome al escritorio. A mí, no solamente nos dicen acá al rato que hoy estamos mal, sino que todos los ministros, todos los gobiernos, todos los que vienen, nos van diciendo que la situación de hoy es mucho más grave que la de ayer, que estamos hoy peor que ayer. Es que, Tato, esto es lo que está pasando, estamos en una situación casi terminal. O sea que, o sea que hacemos lo que podemos, dijo, mientras trataba de sacarme el teléfono, que yo no lo nervio, me quería morfar, vea. Me subí arriba del escritorio otra vez, le agarré los cachetes y le dije, mi amigo, no solamente que estamos peor, sino que nunca nos dicen por culpa de quién estamos peor, por quién, porque es como si lloviera. Es como si estuviéramos peor por culpa de las isobaras, o por culpa de los campos magnéticos, o por obra y gracia del agujero de ozono. Pero culpa por alguien con cara, nombre, apellido y escrachado en todo el diario, eso nunca. Never the never. Es como si estar peor fuera un designio astral, como si estuviéramos pillados por los perros. No por los perros, por los gliptodontes. Aploje, Tato, apluje, dijo, tratando de que yo no le arrancara los cachetes. Ocurre que este es un país civilizado, me dijo. Nosotros cultivamos el fair play y no es de machos ser batidores. Y así, claro, no es de machos ser batidores, pero debe ser de supermachos tener que aguantarse con una sonrisa. Tantos tipos que tantos años no vienen rompiendo el tuque, ¿verdad?